Líderes comunales denunciaron que el contratista de los parques del municipio de Arauca aún no han iniciado con los trabajos. Luego de dos años, hasta enero socializaron el contrato. Luego que Noticias La Lupa Araucana realizara la denuncia del contrato 313 del año 2019 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio de Renovación Urbana, quien su representante legal es el Quinsamoy Carreño. El contrato tiene un valor de 3.753 millones de pesos y tenía un plazo de seis meses de ejecución. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Mariano 70 se pronunció sobre el Parque de las Juventudes. Ahorita en el mes de enero se hizo una socialización en el colegio Gustavo Villa Díaz. En el de nosotros pudimos observar y se presentó como lo que nosotros miramos que no nos gustaba, que era que se va a hacer la inversión en todo lo que es la parte externa, más no se tenía en cuenta la parte interna, ¿sí? Entonces, pues para nosotros sí fue bastante preocupante porque, por ejemplo, los baños ya no están porque, o sea, eso todo se lo robaron. Entonces nosotros le decíamos en esa socialización pues que tenía que hacerle también el arreglo tanto a la caseta interna como a los baños. Y nosotros le enviamos el oficio al gobernador, al doctor José Facundo Castillo, diciéndole lo que la comunidad había dicho, que modificaran ese contrato o miraran a ver qué iban a hacer. Según la líder comunal, el contratista le comunicó que el 12 de febrero del presente año iniciaban con los trabajos en el Parque de las Juventudes y hasta la fecha no se ha visto ningún obrero. Ellos nos comentaron, nosotros les preguntamos, bueno, ¿y cuándo va a iniciar el contrato? Porque ya lleva mucho tiempo. Nos dicen que iban a aproximadamente el 12 de febrero. Nosotros nos pusimos a recoger las hojas de vida, pues de la comunidad, ¿no? Porque pues ahorita con esta situación tan difícil, recogimos las hojas de vida y empezamos a llamar al contratista, ¿no? La persona, al ingeniero encargado de eso, no, que espérese un poquito, que están modificando, mire que ustedes como solicitaron la modificación, entonces estamos en esa. La presidenta del barrio Meriano 70, Yané Pérez, manifestó que la comunidad conformó una veeduría para fiscalizar el contrato de los parques. Mientras tanto nosotros pues nos fuimos preparando, ¿no? Entonces ya como en esa socialización se hizo lo que es lo de la veeduría ciudadana, entonces llamamos a los veedores, les solicitamos todo lo que es los requisitos que se necesitaban, fotocopia de la cédula, e inclusive a ellos les solicitamos copia del contrato. Fuimos muy atentos, hicimos el oficio a la personería, la persona encargada de recibir los requisitos fue y los llevó, se sacó la veeduría como tal, estamos listos y cada vez nada me llegan allá a la casa pues tanto los que recibieron las hojas de vida como los veedores, bueno, ¿y qué vamos a ver? Lo que más le preocupa a la comunidad de este sector, que este contrato fue firmado en el año 2019 y luego de dos años no han iniciado con esta obra. Sí es bastante preocupante y según parece ya han dado hasta adelanto, entonces pues me parece bien que ustedes estén ahí ayudando a hacer la veeduría, ¿no? porque así todo el pueblo pues va a estar pendiente qué pasa con eso, qué es lo importante. La adecuación y el mejoramiento del parque de las juventudes es macro para la capital araucana y por qué no decirlo para el departamento. O sea, si sale ese contrato como dice que va a ser, va a ser muy hermoso y va a ser pues un patrimonio como cultural para nosotros acá en Arauca, en el municipio de Arauca. Hasta el momento no se ha denunciado ante los entes de control este contrato, sino que solo se ha ido a comunicar a la personería y a la Contraloría General de la República. No, no hemos denunciado nada porque usted sabe que los veedores somos un poco, sí, quedados, pero no, pues hemos estado, pero sí hemos ido a la personería y hemos estado esa que queda detrás de la gobernación, ¿cómo se llama? Contraloría, le hemos estado diciendo a los de la Contraloría, y ellos también nos dijeron pues no, pues vengan y nosotros le ayudamos a hacer la revisión, porque sí nos parecía extraño porque, ¿por qué tanto tiempo? Por último, le hizo un llamado a los líderes comunales que son beneficiados en sus barrios con estos parques para que se unan y denuncien al contratista. No, pues que nos unamos y que estemos pendientes y que hagamos bien la veeduría y que si nos toca denunciar, pues nos tocará denunciar porque todo por el bien de nuestras comunidades, porque nosotros somos los directos que estamos encargados de apoyar a nuestras comunidades, entonces tenemos que hacer una buena vigilancia, ¿no? Hasta el momento, el contratista no le ha dado la cara a los presidentes de la Junta de Acción Comunal de los Barrios que se benefician con este contrato.